Y en el callejón donde todo ocurrió, un callejón de algo así como 4 metros de ancho y donde se concentraron hasta 100 mil personas, comenzaron los peritajos. La policía busca esclarecer las causas de la estampida, pero todo apunta a que las personas comenzaron a aglomerarse hasta que ya no podían moverse ni siquiera respirar. La policía admitió que no tiene protocolos para actuar ante una situación de emergencia que implique multitudes de este tamaño. Reconocieron que hubo muchas llamadas de emergencia que alertaban sobre esta situación, pero que la respuesta de los agentes fue inadecuada. Ante la evidencia de que la tragedia pudo haberse evitado, el ministro de Interior surcoreano, Lee Sang-min, pidió perdón. También el alcalde de Seúl se disculpó y rompió. Inyando, este fue el momento. 20 años. Mi hermano ya tiene senso. Minha, mi hijo degio, fran milhões de años. Mi hijo deño ya, mi hijo deño. Mi hijo deño y dominó esta situación, Questa manera que él creó concierta su vida y a así, Que él pensaba délgilimente. Mi hijo deño que es de la vida. Mi hijo deño ella mirada. Mi hijo de familia. Mi hijo de la vida. Mi hijo de enfermo. Mi hijo de madre. Mi hijo de la vida. El padre de Dios mío. Mi hijo de la vida. Gracias por ver el video.